Vamos a hacer una cosa entonces Reportando aquí para... Reportando en la franja de casa Buenas Hola Adelante Francis Me siento aquí, te quiero aquí Vamos a poner esto aquí Yo traigo material Ok La escribe Para que la gente Nosotros Dejamos que hablamos también del himno De ese sonido Sí, eso no me dio chance Pero... Bueno Primero el crítico De la institución Recibido Algunas publicaciones De corte divulgativo Señorito Señor Gracias Gracias Lo voy a usar en la entrevista A ver Son publicaciones De corte divulgativo Esto lo podemos mostrar también El libro Del que es un filosófico Que llamamos como nuestro... Nuestro... Este documento Que resume todo el trabajo De... El libro De la historia 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 Aquí están Dos videos Este fue un video Que se hizo En... En el año 2010 Y muestra un poco Como una síntesis En un video institucional Para ese momento Estaba el hermano Como presidente Y muestra un poco De lo que se hace De la historia De la historia Que están Separados aquí Que nos vemos En la... En el contenido Por lo que se hace Por lo que se hace Ahí están Los proyectos Claro Claro No vamos a hablar De esto De la historia Entonces Por prohibición Nosotros vamos a tomar Tomás... ... ... ... ... ... ... Vamos a repartírselo a la boca Yo quiero uno Yo quiero uno No, no se preocupe Y esta Disculpe Es la... Este... Aquí están Las revistas De cortes científicos De la fundación Oye, esto es bueno Hablarlo y mostrarlo A la gente Permiso Francer Goenaga ¿Cómo hacemos? ¿Ese es el apellido? Ese es el apellido Goenaga 0424 197 1260 Y en la oficina 709 5801 Francer Francer Punto Goenaga Francer Consejo Arroba Fundación Lasalle Punto Elje Punto Fíjate Lo siguiente Lo que yo quisiera en algún momento En mi